seguro que más de uno ha querido vivir esa época de la fiebre del oro americana en california donde la gente iba a hacerse rica o a quedar en la ruina pues si queréis probarlo sin mucho riesgo coloma es vuestro juego un juego de gestión de acciones trabajadores más bien acciones donde tendremos que ir expandiendo nuestro territorio con nuevos edificios construyendo ríos puentes o más bien construyendo ríos no que ya están construidos pero moviéndonos por ríos construyendo puentes como digo creando edificios y también luchando contra determinados bandoleros que eso sí tendremos que hacerlo entre todos para defender un poco la aldea también tendremos una caravana para movernos por la ciudad oro dólares qué más se puede pedir vamos a ver cómo funciona aquí tenemos el tablero de juego que tiene un montón de secciones un montón de sitios pero antes de meterse en el tablero de juego ya que no hay muchos sitios explico el tablero de jugador cada jugador tiene un tablerillo que veis aquí de su color en este caso es el color morado que tiene sección para poner cosas luego las veremos un poco más pero recordad que aquí está el cementerio esto es el coste de determinadas acciones de río y de puente que van en la parte superior tenemos una sección de pensión donde tenemos nuestros muchachos empezamos con dos y nuestras tiendas empezamos con uno y una sección debajo para poner caballos empezamos con un caballo además tenemos aquí el molino donde tenemos costes de algunas acciones y podemos dejar a un lado pues nuestro dinero en dólares o nuestras pepitas de oro que empieza con uno por último nuestro mazo de cartas de nuestro color de las cuales cogemos cuatro de hecho cogemos seis y hacemos un pequeño una pequeña selección para quedarnos con cuatro cuando descartamos una carta podemos colocarla en la parte superior o en la parte inferior del mazo en este juego nunca se barajan las los mazos vamos esto por aquí y además tendremos el colono de nuestro color y un disco de nuestro color con las secciones voy a dejarlo por un lado para ver por aquí el vagón de la mina y dejamos el tablerillo fuera sé que no lo veis entero pero bueno es que si no no hay sitio aquí para para poner todo así que queda ahí el tablero de juego además tenemos un marcador de puntuación que empieza en 0-100 cada jugador y una caravana que empieza en la ciudad de coloma el resto tablero común medidor de puntos como podéis ver una sección de año hay tres rondas en este juego cada ronda son cinco turnos pues tenemos aquí las el año 1900 1848 que es el inicial 49 y 50 en el año se nos indican los pistoleros que hay que poner en la zona de duelo que es esta de aquí inicialmente dos pistoleros que son estos estos muñequitos en color negro tenemos además un sitio para poner barriles bajamos la pila de barriles y ponemos cuatro boca arriba el resto boca abajo la sección de pepitas de oro que van aquí ya faltan porque los jugadores empiezan como habéis visto con una sección de río con fichas de río hay muchas más y sección de puente cogemos seis tipos de ficha de puente al azar hay más pero cogemos seis y ponemos un número de fichas según el número de jugadores luego aquí ponemos dos losetas de tiroteo sobre la tercera que está en el tablero y por último las estas estos discos que tienen un imán aquí veis la rueda se coloca la principal encima del 5 así tenemos el hueco 5 el 1 el 2 el 3 el 4 y está con la equis que se llama de ruina tapando la señal esto como veis se puede mover y con esto listo podemos empezar a jugar como digo el juego va a lo largo de tres rondas grandes que son tres años y en cada año hay como cinco turnos más que cinco turnos son cinco rondas en cada año para que los jugadores hagan acciones que son las cinco que empiezan para aparecen aquí empezando en uno y yendo hasta el 5 después de las cinco habrá una fase de tiroteo que tiene que ver con esto y por último un final de año que avanzaríamos al año siguiente durante el turno como digo son siete acciones siete pasos en cada una de las rondas que son muy directos muy rápidos lo primero es ajustar las losetas de pregonero y ruina está grande es la loseta de pregonero y esta es la de ruina simplemente si la loseta ruina está en cualquier sitio la movemos para que tape la señal de la loseta del pregonero y después movemos las dos juntas un paso de manera que al principio de la partida como le hemos puesto en el 5 en la preparación pues empezará indicando que es el paso 1 o la sección 1 así pues en cada una de estas de estas rondas tendremos todos los jugadores podemos hacer la acción 1 luego la 2 la 3 porque irá avanzando esto la 4 y la 5 para hacerle daño lo segundo activamos el evento que corresponda cuando lleguemos a una sección activamos un evento aquí pues tenemos dos muchachos aquí una pepita de oro aquí dos cartas aquí dos dólares y aquí podemos cambiar una pepita de oro por tres puntos de victoria si además hemos conseguido construir tiendas veremos luego cómo se hace en estas zonas podremos hacerlo dos veces es decir aquí serían cuatro muchachos aquí dos pepitas de oro si tuviésemos una tienda etcétera una vez resuelto ese evento pasamos ya a la parte de más chicha del juego que básicamente es seleccionar entre todos simultáneamente los sitios tenemos un dial y en secreto diremos qué sitio queremos ocupar el 1 el 2 el 3 por ejemplo yo quiero el 3 pues selecciono el 3 y dejo mi dial boca abajo nadie puede saber dónde dónde voy cuando todos lo hemos puesto simplemente lo levantamos damos la vuelta y ahora colocamos a nuestro colono en el sitio que sea en mi caso el 3 una vez que hemos hecho esto el siguiente paso es determinar la examen determinar la ruina que es terminar la ruina bueno si coincide más de un colono en la misma zona puede haber ruina la zona que tenga más colonos es decir si aquí por ejemplo hay dos colonos y luego hay uno en cada uno de los otros sitios esta zona es una ruina como es una ruina movemos el marcador de ruina tapando la sección interior ya no se puede usar cada zona tiene una sección exterior que es la común y una interior que se llama sección de boom bueno pues si tenemos ruina la sección de boom no se puede usar si hubiese un empate si por ejemplo hubiese uno en cada sección pues no habría ruina se quedaría tapando la señal del pregonero y si hubiese pues dos y aquí tres por ejemplo una partida de cinco jugadores por decir pues sería la siempre es la sección que tiene más una vez determinada la ruina simplemente vamos a las acciones de los jugadores esto es muy rápido cada jugador realiza las acciones de la sección en la que esté vamos a suponer que aquí no hay ruina pues realizamos la acción común y la acción de boom si hubiese ruina la de boom no podríamos cada uno realiza las acciones todos en ronda y una vez que hayamos terminado pues simplemente recuperamos a los pioneros y estamos listos para avanzar esto a la sección 2 volvemos a jugar lo mismo seleccionando vemos el evento seleccionamos una localización la colocamos vemos la ruina ejecutamos retiramos luego el 3 el 4 el 5 una vez terminado el 5 pasamos a la fase de tiroteo luego os explico cómo va el tiroteo las acciones en sí no tienen gran cosa simplemente según donde nos coloquemos podemos hacer más o menos cosas si estamos en la loseta de pregonero que es esta que va como veis va girando lo que nos dice es que podemos cambiar dinero por por tiendas y en la reserva hay muchas tiendas empezamos con dos dos muchachos y una tienda pero la reserva hay más pues podemos pagar dos dólares aquí si nos colocamos aquí para obtener una tienda más y tenerla disponible o una pepita de oro para obtener un caballos todas las veces que queramos y la sección de boom nos permite coger uno de estos barriles que descartamos y reponemos con otro y nos da ventajas pero ojo cuando cojamos algún barril hay que añadir pistoleros aquí según este nivel si cojo este barril tengo que añadir dos pistoleros a esta zona lo cual no es bueno vale esto en cuanto a esta loseta voy a quitarla para que veáis las demás y luego las zonas son muy directas la zona 1 me permite activar la habilidad de pala o de carro que tengo en mi tablero en mi tablero aquí hay una habilidad de pala que me da pues dos cartas y una de carro que me da una pepita de oro que cogeré de la sección de la mina las pepitas de oro valen tienen un valor en dinero según se pueden cambiar por dinero vaya según el digamos el último sitio vacío el sitio vacío si no tenemos nada vacío si está vacío el primero pues valdrían un dólar pero si está vacío el de en medio valdrían dos dólares y si está vacío el de arriba tres dólares bueno pues esto aquí en esta sección podemos construir puentes bien aquí pagando el coste del martillo aquí el de sierra también en nuestro tablero nos dice cuánto es en ríos el coste de martillo de sierra pues muchachos y dólares o el de sierra es muchachos y oro y cuánto es el coste de puentes que veremos después lo mismo en martillo y en sierra muchachos y dólares muchachos y oro cuando decidimos hacer algo algo de una construcción de puente pagamos los recursos y con perdón de río que estamos aquí pagamos los recursos y cogemos una de estas fichas de río y la colocamos a ver si esto se ve en la sección superior de nuestro tablerillo aquí hay cuatro secciones lo centro un poco es un poco legal no tener mucho hueco vale pero digamos que aquí hay cuatro secciones donde podremos colocar un río solamente uno en cada sección eso nos activa alguna habilidad y nos dará puntos y aprovecho para deciros que la siguiente que es bueno la misma acción pero sería construir un puente pues sería lo mismo cogemos una loseta de puente y tenemos que ponerla donde haya un río y esto pues nos da más puntos todavía lógicamente cuatro ríos cuatro puentes no más estas losetas de puente también tienen un coste que viene aquí indicado y nos proporciona pues esos puntos de victoria así que podemos ir construyendo ríos o puentes aparto nuevamente el tablero esta sección es construir un edificio tenemos cartas en nuestra mano que nos permiten construir edificios pagando un coste bien de martillo bien de sierra según la acción que queramos hacer pues construimos un edificio que nos dará puntos y que tiene una habilidad de pala o de carro que se activa aquí siempre que lo tengamos construido y eso sí tenemos que estar en un sitio concreto estos son del lugar 1 pero hay otros que tienen más podemos construir todos los edificios que podamos pagar en nuestra zona no hay límite aquí está la sección 4 permite mover la caravana esta caravana se puede mover por pasos entre ciudades prósperas herraduras que no sirven para nada simplemente es una parada en el camino o secciones donde nos pueden podemos obtener premios como muchachos cartas etcétera incluso pepitas de oro cuánto mueve la caravana según el número de caballos que tengamos empezamos con un caballo pero podemos tener más y cuantos más caballos tengamos más rápido se mueve la caravana y cuando llegamos a una ciudad escogemos una de las habilidades que queramos además tener la caravana en una ciudad concreta hace que estemos adyacentes a dos zonas en las que podemos construir una tienda luego vemos si queremos construir una tienda que también nos dará puntuaciones al final de la partida pues esto en cuanto a la caravana y por último la de colonizar podemos colocar a nuestros muchachos si queremos en la zona de los pistoleros pero hay que llenarla por ejemplo si yo quiero colocarme aquí coloco un muchacho pero si quiero colocarme aquí tengo que colocar dos tengo que tener dos disponibles y llenar con dos y si quiero colocarme aquí con tres vale uno pues me pondría aquí y también puedo colocar una tienda vale igual que aquí poner tiendas las tiendas pueden ser en estas secciones como veis o puede ser como os decía aquí en el territorio vale con eso listo esas son las acciones un poco por encima pero son las acciones una vez que eso está listo y realizamos todas nuestras acciones las cinco pasamos a la fase del tiroteo simplemente comparamos el número de nuestros pistoleros que hay con el número de bandidos y si tenemos más pistoleros que bandidos en total entre todos habremos ganado y si no habremos perdido y esto nos indica si ganamos que se lleva el que ha puesto más pistoleros el segundo el tercero si alguien no ha puesto pues perderá uno que va al cementerio y si perdemos si ganan los bandidos porque hay más pues un poco lo que obtenemos lo mismo es peor cada uno de nosotros y una vez resuelto el tiroteo pasamos a la fase final que es retiramos todo lo que haya volvemos a colocar bueno avanzamos el año colocamos pistoleros según esta zona reponemos todo lo que haya que reponer retiramos a nuestro colono si lo teníamos puesto en alguna sección lo retiramos y estamos listos para una siguiente ronda después de los tres años terminamos la partida puntuamos entre edificios los puntos que hayamos ido consiguiendo etcétera y el que tenga más habrá ganado pues ya veis una gestión de acciones que tiene un poco de iba a decir azar donde tendremos que saber dónde colocarnos ver un poco que van a hacer los demás podemos hablar incluso para decir hey no os coloquéis aquí que nos hagan caso no es otra cosa o que mintamos o no también para que al final podamos obtener muchos puntos ojo con los bandidos y el que tenga más ganar este estupendo divertido bonito coloma y